¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y los saludo aquí desde este campamento especial que ha montado BMW para la presentación de lo que es la cuarta generación de la BMW X5, la SUV de la cual ya se han vendido más de 2 millones de unidades en todo el mundo empezando con estas tres generaciones que tengo acá atrás de mí y esta cuarta generación que nos están presentando aquí tiene lo más casi increíble, se podría decir, de tecnología, de comunicación, de conectividad, de entretenimiento pero sobre todo de manejo, suspensión de aire, sistemas electrónicos que nos dan asistencia a la hora de conducir y no estamos todavía en un nivel de conducción totalmente autónoma pero sí en un nivel en que este BMW X5 nos ayuda a tener cualquier tipo de experiencia de manejo ya sea deportiva, totalmente cómoda y casi de conducción autónoma bajo ciertas circunstancias. Así que vamos a hacer la prueba completa aquí de la BMW X5 en las afueras de Atlanta manejando este SUV que por cierto es hecho aquí en Estados Unidos en Spaddenburg en lo que es ahora la planta más grande de BMW en todo el mundo donde se fabrica toda la familia de SUVs o Sport Activity Vehicles que le llaman ellos se fabrican todos aquí y se exportan desde el puerto de Charleston para la mayoría de los mercados del mundo Bueno ya vamos de regreso a Atlanta y la verdad que el trabajo que han hecho los ingenieros y diseñadores de BMW es impresionante porque este vehículo se destaca principalmente cuatro o cinco cosas el diseño muy moderno, desde el exterior la nueva interpretación de la parrilla tradicional de BMW es un poco más agresiva pero le luce bien, le da mucha presencia al vehículo pues luces LED por todas partes, en la parte delantera, en la parte trasera y líneas muy refinadas en el diseño exterior y luego cuando entramos a la cabina prendemos los sistemas de infoentretenimiento ahora esta gigantesca pantalla que tenemos al frente que está muy bien integrada aquí en el panel el panel frontal y el panel de instrumentos digital completamente totalmente rediseñado que se va adaptando al gusto del consumidor y también en los diferentes modos de manejo tiene diferentes looks con diferentes luces principalmente lo que ayuda mucho después también se destaca por la implementación de la tecnología hecho no solamente con el sistema de infoentretenimiento sino también con la ingeniería de la suspensión el tren motor, este es el primer BMW por ejemplo que se ofrece con un paquete off-road y como lo comprobamos en la prueba en este rancho aquí afuera de Atlanta muy capaz, tiene el sistema de heel present control para frenar automáticamente cuando se va en una pendiente tiene los cuatro modos de manejo en de nieve, grava, arena y piedras la suspensión de aire que eleva la altura del vehículo para librar todos los obstáculos luego también la tecnología para el manejo como tal, no llegamos a tener una tecnología de conducción autónoma total pero están muy bien integrados los sistemas del lane keep assist, el sistema del blind spot todos los sistemas de asistencia al conductor funcionan de una manera que no te hace sentir incómodo al contrario, si lo sientes por ejemplo cuando te vas alejando del carril, te montas sobre la línea el volante empieza a tener un poco de comportamiento propio y te regresa al carril de donde debes estar centrado, pero de una manera en que te hace sentir más seguro y cuando pasan ya unos dos, tres, tres veces uno se acostumbra a eso, y luego bueno el diseño interior también con estos insertos de madera sin brillo, muy muy elegante, aluminio por todas partes, piel y la gran comodidad de manejar en cualquier tipo de situaciones así que esta es la BMW X5, hecha en Estados Unidos y obviamente está en un segmento donde hay muchísima competencia principalmente Audi Q7, Mercedes-Benz GLE, Land Rover, Range Rover, Infiniti, prácticamente todos los fabricantes de lujo y no de lujo, que no tengan una SUV con este, o con algunas de estas características y sobre todo la tercera fila de asientos en realidad están una gran desventaja BMW la va a ofrecer en todo el mundo obviamente, con cuatro versiones de motor aquí en Estados Unidos no va a llegar la versión diesel, pero sí los de gasolina y también la de la división en performance, o sea de alto desempeño que tiene todavía más capacidad de manejo sobre todo deportivo, y es un adelanto de lo que BMW está haciendo para dentro de cinco o diez años con autos realmente impresionantes, como un concepto que vimos que se llama el i-Next y donde ahí sí son autos completamente eléctricos y totalmente de conducción autónoma por ahora seguimos manejando nosotros, seguimos en control de todas las operaciones del vehículo pero realmente con estos elementos, potencia, tecnología, diseño en realidad un placer manejar esta BMW X5 tenemos una hora de camino, de regreso al hotel y la vamos a disfrutar en estas carreteras aquí alrededor de Atlanta hasta la próxima